¡Hola chicas y chicos! La historia de hoy se llama Demasiadas Ofrendas. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 54, versículo 6 que dice Te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré, Señor, tu buen nombre. El mensaje es, adoro a Dios con mis ofrendas. ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¡Ya tengo suficiente en mi plato! Dijo sonriendo el papá. ¿Y tú, José, tienes suficiente en tu plato? Se sonrió la mamá. José también se sonrió. Él sabía lo que su madre estaba pensando. Se comería todo lo que estaba en el plato y pediría más. Entonces su mamá le diría bromeando que comía como un caballo. ¿Cuándo es suficiente? Hace mucho tiempo, Moisés les dijo a los israelitas que ya no traigan más porque ya tenían lo suficiente. Así es como sucedió. ¡Vengan, rápido! Llamó muy emocionado al padre de familia asomándose dentro de su tienda de campaña. La mamá soltó lo que estaba haciendo y tomó en sus brazos al bebé. Lea corría detrás de ella, seguida de sus hermanos menores Simeón y Gersón. Pronto se juntaron otras familias israelitas que se reunían para escuchar lo que Moisés iba a decirles. Dios me ha dado instrucciones para que construyamos un lugar de reunión. Un lugar especial en donde Dios se encontrará con nosotros y en donde podremos adorarlo. Necesitamos muchos materiales. Solamente deben contribuir aquellas personas que realmente quieran hacerlo. Necesitamos oro, plata y bronce. Necesitamos hilos de color azul, púrpura y escarlata. Necesitamos lino fino, pieles de animales, madera de acacia, aceite de oliva, especias y piedras preciosas. Solamente pueden hacer donativos aquellos cuyo corazón sea movido por Dios a hacerlo. Sus regalos serán una ofrenda para Dios. Necesitamos también artesanos hábiles de toda clase. Hiladores y tejedores que nos ayuden a preparar los materiales. Personas que puedan trabajar el oro, la plata y el bronce. Necesitamos personas que puedan cortar y engastar piedras preciosas, carpinteros que trabajen con la madera. Tejedores que puedan tejer pelos de cabra y lino para hacer las cortinas y las vestiduras sagradas que usarán los sacerdotes. Besalel de la tribu de Judá y Auliab de la tribu de Dan estarán a cargo de los artesanos y del trabajo. El Espíritu de Dios les ha dado la habilidad y el conocimiento para enseñarles a otros a hacer esta obra especial. Tan pronto como Moisés dejó de hablar, una ola de entusiasmo se levantó entre toda la multitud. Lea dijo muy emocionada. Mamá, podemos ayudar de muchas maneras. Tú eres una de las mejores hiladoras y tejedoras de todo el pueblo. Yo cuidaré al bebé para que tú puedas hacerlo. Simeón dijo. Y tenemos un espejo y un peine de bronce. Moisés dijo que necesitaba bronce. Y tú y mamá tienen joyas de oro. Añadió Gerson. Tenemos también zarcillos y brazaletes de oro, dijo Lea. Su mejor amiga en Egipto le había dado brazaletes la noche en que partieron. Al día siguiente, la familia junto entusiasmada esas cosas. Juntos las llevaron al lugar donde se estaban recolectando los materiales de construcción. Ya había montones de ellos. Las joyas de oro en esta parte y las de plata en esta otra. Las vasijas de bronce y otros utensilios un poco más allá. Las pieles de animales, la madera de acacia y el lino. Todo esto estaba en una pila diferente. La gente que venía a traerlo estaba muy feliz. Se respiraba entusiasmo por doquier y parecía un alegre día de fiesta. Todos los días, ella, Simeón y Gerson iban hasta los montones de materiales. Les gustaba ver cómo iban creciendo las pilas de materiales. Entonces, un día, los trabajadores le dijeron a Moisés. Ya no traigan más materiales para ayudar a construir el tabernáculo. Ya es más que suficiente. Todos han sido tan generosos que Moisés dijo a la gente que ya no donen más. El pueblo de Israel había sido generoso. Amaban a Dios tanto como ella. Todos querían ver construido el tabernáculo. LLOYE DE LA 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 LLEE DE LA LLOYE 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 DE LA